En mi youtube, ¿qué tal? Cada que no es el vídeo de Kordid y Black, o tal que está en otro vídeo más. Estamos aquí en el mapa de Nuketown, en el modo de juego de armas con armas del mercado negro. Y bueno, por fin subo vídeo después de tanto tiempo, ¿no? Voy a hablar un poquito rápido, porque solo tengo 3 minutos 35 para dar la información. Esto es una partidita contra boss, porque en el multi soy muy malo y quería ganar la partida y no podía. Pero en fin, y lo que venía a hablaros sobre el Zombies Collection, no, Zombies Collection era en Black Ops 2. Zombies Chronicles, ¿vale? El Zombies Chronicles del Black Ops 3. ¿Qué voy a hacer? Al mínimo subiré una partidita de cada mapa, la verdad, de los 8 mapas supuestamente que dicen, no se saben todavía. Unos dicen unos mapas, otros dicen otros. Pues yo los subiré. Easter Eggs, pues si el mapa lo hacen acorde, que al que ya se ha cambiado, en Cal, pues igual si... Si que os lo subo, la verdad, si os lo subiré, obviamente, como en The Giant, que subí de aquí, si luego subí de aquí, pues igual. Y después, si es una herramienta actual, exacta, con el Instagram, todo igual, pues... Entonces, ya eso, para que os voy a subirlo, porque ya lo tendréis en el juego original, ¿no? Más cositas que iba a decir. Ah, sí, me he creado un blog, que hace tiempo que dije que iba a hacer un vídeo sobre la historia Zombies al completo, no sé qué, con la lista de los capítulos. Y al final, pues, me he decidido hacer los capítulos, ya que era con un juego que se me hacía, dicen, hacerlo de lo que queráis, cuando aproveché yo, para hacer lo de la historia Zombies. De momento, tengo tres entradas, no da más, tengo la historia Zombies, el Drill, el 115, Agartha y el Edder, todo eso. Tengo también Origins, ojo, no el camino de Black Ops 3, sino el camino de... de esto, de... de Black Ops 1. Y... bueno, también tengo la de Modeth, esas son las tres que tengo de momento. Os iré subiendo más entradas en cuanto vaya pasando el tiempo, no sé, cada equis tiempo subiré una entrada, tampoco tengo tiempo ahí establecido. Y... tengo una idea que a lo mejor cuando termine de hacer las entradas, hayas hecho todas, pues ya, entonces, igual me lo imprimo y hago un librico, lo enseñaré al canal, lo que sea. Y... bueno, solamente eso, la verdad. Mmm... ya os daré más información al vídeo de mañana o pasado, no sé cuándo estaréis viendo esto, no es que ni siquiera sé cuándo voy a subirlo, porque tengo formas del ordenador, y encima, el action me va fatal, todos los problemas me van fatal. Se me ha metido un vídeo en un ordenador y lo tengo jodido. Mmm... ¿Qué se lo va a hacer? ¿No? Y... poco más, chavales, llega el tiempo justo, quedan 30 segundos, así que... Ya hablaré sobre el tema del vlog y tal, así que, nada más, espero que os haya gustado el vídeo del juego de armas, que hace tiempo que no subo nada de multijugador, y nos vemos en la próxima, adiós.